Bonbus Obradoiro, con vosotros el entrenador de Retabet Vilo Básquet, Jaka Lakovic. Tiene vuestras preguntas cuando queráis, porque además el equipo se va enseguida. ¿Qué tal estos días, Jaka? Decías que ibas a simplificar, cuál ha sido un poco la tarea prioritaria que has hecho. Sí, pues primero de todo, sí, queríamos simplificar algunas cosas, especialmente en ataque, para que jugadores puedan jugar con instinto, con energía, con ganas, y no pensar demasiado, porque a veces pensando mucho nos paramos, no estamos tan rápidos, no estamos tan exclusivos, y a ver si conseguimos con estas pocas cosas, hacerlos bien y rápido. ¿Y qué respuestas has encontrado a los jugadores? ¿Perdona? ¿Qué intentas has visto a los jugadores en eso que les has pedido? Bien, les he visto bien, estaban cada día mejor, eran primer día un poco raro, y yo creo que también para ellos, más para ellos, y ahora después cada día mejor, mejor, y yo creo que llegamos a partido en buen estado. El martes, Jaka, hablabas de estar unidos, no estar todos juntos, ¿crees que es un poco la clave para poder ganar dos, tres partidos en esta recta final? Seguramente es clave, y en eso se también trata nuestro trabajo ahora, esta semana, tratar de recuperar jugadores anímicamente, recuperar estos ánimos, recuperar esta ambición, que seguramente lo tienen siempre, pero claro, la dinámica negativa siempre, siempre deja rastros en cualquiera, no solo a jugadores, a todos, a todo el mundo, y yo creo que jugadores como actores principales aún más. Sí, es verdad, me refería a que no pensar muchísimo en jugando en ataque, jugar en ataque con instinto, con instinto de killer instinct, diríamos en frase inglesa, pero claro, Obrador es un rival súper complicado para preparar, juega muy diferente que otros equipos de la ACB, con muchos indirectos, es uno de los equipos, junto con Valencia, que juega con posiciones más largas, entonces tendríamos que estar muy persistentes en estos, persiguiendo los bloqueos y no dejando estar atentos ni un segundo, porque si piensas que ya está, te llega otro bloqueo ciego, donde te buscan este triple al último dos segundos, y esto será el clave seguro para partidos, ser sólidos, y no solo sólidos, ser sólidos para 24 segundos. ¿Qué nos pasó cuando fuimos estudiantes que fuimos hablando sobre el canchado para Matt Thomas? Sí, Matt Thomas es, bueno, es un estado de forma excelente ahora, y no solo él, tienen como tiradores, tiradores, tienen corbacho, cuando entra, él puede meter dos, tres triples seguidos, y no solo eso, que involucra todo el pavilón, toda la afición dentro del partido, y te pone aún más difícil. Tienen Simons, tirador, y abajo del aro, siempre muy presente, tanto en ataque como en defensa, el Pustovic. Llevas ya acá, llevas en el club desde verano, conoces perfectamente a la plantilla, con Durán, con Merse, ¿eso te está ayudando a ti para tu nueva tarea de primer entrenador? Sí, seguramente me ayuda, conociendo la plantilla, conociendo los problemas que hemos tenido, y que aún tenemos, y también conocer bien dónde pueden ser nuestras fortalezas, y también nuestras cosas, debilidades, ¿no? Y pues intentar aumentar buscando nuestras fortalezas, y menos esconder debilidades. ¿Tú por dentro de caráctería, qué sientes? ¿Es algo parecido a cuando debutaste como jugador profesional, o no tiene nada que ver? No creo que tiene mucho que ver con debutar como jugador, porque esta semana fue totalmente diferente. Estaba todo el día, casi media noche, buscando información de Orodoiro, lo que podía encontrar, lo que podía haber algo más, y esto es trabajo de entrenador, nunca acaba. Y como jugador, claro, es más exigente físicamente, pero entras, juegas, sales, y ya está. Y el entrenador es 24-7. ¿Te preocupa con la importancia del partido para el Río Hásquez, y una cierta debilidad mental que está montando últimamente, estas rachas de Orodoiro, que es un equipo que parece que le tienes controlado, y de repente, lo que dices, enganchan una racha de triples, y se te van, y luego a lo mejor les puedes coger, que el equipo sepa sujetarse en esos momentos, en el partido. Sí, bueno, estamos conscientes de la dificultad del partido, y de la importancia también, pero yo creo que con esto ya jugamos varias semanas, para decir poco. Entonces, yo creo que vamos más o menos toda la temporada remontando, siempre, cada partido es una importancia grande, para que podríamos engancharnos en esta dinámica positiva, y yo creo que la situación no es nueva para nosotros, ni para mí, ni para nadie. Entonces, yo creo que nos debemos centrar solo en las cosas que tenemos que hacer bien. Entonces, cada jugador individualmente, equipo, colectivamente, y centrarnos con estas cosas, dejando todas las cosas de fuera al lado. No vas a estar solos, no hay gente en autobús, a veros, a construir autobuses gratis, eso también imagino que es una satisfacción, y un poquito también, no sé si más responsabilidad, pero estar arropados en Fontes 2A, Santiago. Bueno, de aficiones aquí en Bilbao siempre se puede hablar en superlativos, es una de las pocas ciudades en ACB que cada 14 días llega 9, 10 mil aficionados, viajan con nosotros, y esto es un lujo que tenemos aquí, y por eso, también por eso tenemos gran responsabilidad de dar nuestro máximo y competir, y al final llegar con opciones de victoria. Dos cosas, ¿qué idea tienes de la rotación? Vas a mantener un quinteto y con rotaciones cortas, y luego a Rebic, en principio cuentas con él, que esté ya. Sí, Nicola está bien, ha entrenado toda semana con normalidad, como todo el grupo, creo que todos los jugadores físicamente están bien, rotaciones, sí, en principio no cambiaremos mucho en rotaciones, pero tengo alguna idea que es mía, pero siempre dependiendo de la dinámica del partido. Esto siempre te marca un poco. Ya, está difícil, pero no es posible. ¿Qué tal la falta del vestuario de confianza en la última recta templada? Yo creo que bien, yo creo que saben exactamente en qué situación estamos, pero esta semana siempre hemos pensado en Obradoro y nada más. Obradoro es el partido más importante para nosotros. No hay otros partidos que son más importantes ahora mismo, y vamos siempre así, partido por partido, y siempre el siguiente es el más importante, y nos centramos en este solamente. ¿Tú piensas más como entrenador ahora mismo o como el jugador? O sea, como parte de una plantilla, como que eras un jugador. No, ya he hecho este cambio, y ya estoy totalmente en el mundo de entrenadores, también pensando así. ¿Cuál es lo que te va a hacer en el mundo de la organización? Bueno, increíble. Ayer, de verdad, era un gran día, un gran día para, supongo, seguramente él, su familia, y para mí, 100%, porque lo sé que es, primero de todo, gran entrenador, y antes de todo, es una gran persona, y como amigo, como su ayudante en selección, estoy muy, muy orgulloso de él, y de verdad, era un gran día ayer. Muy bien. Perfecto, gracias. Sí. Vale.